Amigo, lamento que esto salga de mis labios Sabes que más que amigo eres mi hermano He dado tantas vueltas antes de decirlo Amigo, yo también tengo cosas que no te he contado Desde hace cuánto tiempo que no hablamos De estar en mi esposa del destino Llegó a mi mundo la mujer que acabó con mis lágrimas Como la había soñado yo, ella llegó Tan solo endulzarme la vida Precisamente de ella es de quien hoy yo te vengo a hablar Y aunque te causará dolor, evitará otra herida Si mientras tú deshojas la margarita Ni un tonto pensándola, ella tranquilamente va por la vida Y con uno y con otro te engañan No, 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 qué dolor Dime que estás equivocado ¿Cómo le explico a mi corazón? Olvida la boca, la dejas, la dejas, la dejas, la dejas, la dejas Por favor, si mientras tú deshojas la margarita Ni un tonto pensándola, ella tranquilamente va por la vida Y con uno y con otro te engañan Amigo Somos amigos de toda la vida Amigos de verdad, no de mentiras Hay cosas que se deben proteger por siempre Amigo Sabes que me sorprende tener tu visita Hay tanto de que hablar y es corto el día Te juro por mamá que estoy feliz de verte Si tú pudieras conocer la que secó mis lágrimas La que un día me llenó de amor Y por su amor se me hace tan fácil quererle Precisamente esa mujer Yo sé bien que te engañan Y pienso que será mejor Mostrarte lo de amor Mostrarte lo de frente Si mientras tú deshojas la margarita Ni un tonto pensándola Ella tranquilamente va por la vida Y con uno y con otro te engañan No amor No amor Qué dolor Dime que estás equivocado Como le explico a mi corazón Olvida 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 La bota La bella La tira La tira A un lado Por favor Si mientras tú deshojas la margarita Ni un tonto pensándola Ella tranquilamente va por la vida Y con uno y con otro te engañan Y con uno y con otro te engañan Para la nada